Como un rayo de sol, alumbra cada mañana Igual que en la luna, en la madrugada las cosas no cambian Es la magia del amor, es tan bonito Lo mismo llega y se va, pero cuando es verdad lo reflejan tus ojos benditos No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría Dime que sana de mi, si te vas y me dejas aquí Solo es tu amor, quiero un pie de ese corazón Deber no te vayas por favor, sabes que es así, pero pa' mí no sabes No hay nadie que erizar la piel, que quiero perder, que mi solo es Hablamos el amor Y así siempre vamos, está bien, solo amame Y te daré lo mejor de mí, disfrutando juntos día y noche No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría La vida no vale nada, si me falta la luz de tu mirada No vale nada, necesito saber que me amas Ven apágame esta llama Quiero que seas tú con quien despierto cada mañana Devórame con ganas No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Esa era la vida, si el amor no existiría Esa era la vida, si el amor no existiría